Managua, linda Managua, ya bonita y cerrada. Fue un espectacular evento lleno de cultura, tradición e identidad nacional. Managua ya tiene su Embajadora de Amor a Nicaragua para el Certamen Nacional Reinas Nicaragua 2024. Esta noche es una noche histórica para Nicaragua porque en Managua se está llevando a cabo la realización del Certamen Reinas Nicaragua Embajadora de Amor a Nicaragua. Hoy vamos a elegir a una chavala que va a representar a todo este gran departamento que sabemos la importancia que tiene, sobre todo Nicaragua ya que es la capital. Hemos visto el desarrollo desde que comenzó este concurso en los diferentes departamentos y municipios y vemos la emoción que hay en cada uno de los departamentos y hoy nos tocó a nosotros como Managua departamento donde las muchachas ya están preparadas, se han venido preparando todos estos días, este par de meses, así que estamos muy contentos por tener ahora la sede del concurso Reinas Nicaragua. La emoción de las barras no se hizo esperar, no dejaron de apoyar a su candidata favorita. Alegre y contento de ver esta alegría de tantos municipios que disfrutan, la algarabía de todos, disfrutando la elección de la Reina de Managua para esta hermosa nacional. Me parece algo formidable, algo maravilloso, algo que no se ha visto. Nosotros somos estudiantes de la UNAM Managua y estamos apoyando a nuestra Génesis Solís, estudiantes de la carrera en la licenciatura del área de comunicación. La señorita Ashley Sánchez Castillo, originaria del municipio de Ciudad Sandino, fue quien con su preciosa sonrisa, belleza y talento cautivó al jurado calificador. Estoy extremadamente orgullosa del trabajo que he dado ante esta noche. Me siento muy feliz porque yo veo a mi gente desde atrás de la tarima, desde atrás de las cámaras, dando gritos de consolación, diciendo, Ashley, Ciudad Sandino me llena de mucha ternura, se me hace chiquito el corazón. Yo siempre les daré el mismo consejo a cada una de las perreinas, y es que no se dejen llevar por las opiniones ajenas, porque la única opinión que importa es la de ustedes y la de Dios. Y estamos nosotros preparados para venir con la corona nacional, porque es una promotora de amor, es una jovencita que se ha venido desarrollando en diferentes ámbitos y ha demostrado esa capacidad de ternura, de amor, de compromiso, de carisma, de cariño al prójimo. El Certamen Reinas Nicaragua es una plataforma que impulsa la belleza de la mujer y de los patrimonios culturales de cada departamento. Lucía Manzanares, lo que se vive.